Si bien la identidad e intenciones de Taskmaster en la película de Black Widow aún son un completo misterio, sin duda será un digno oponente para Natasha Romanoff. En los cómics ambos personajes han trabajado para múltiples agencias secretas como mercenarios independientes a lo largo de los años. La reputación de Taskmaster es tal que tenerlo como el villano principal de Black Widow en su primera aventura en solitario demuestra por qué Romanoff es considerada uno de los héroes más poderosos del mundo. En esta edición de Expediente Fandango te contamos todo lo que necesitas saber sobre los orígenes, poderes y la identidad detrás de Taskmaster. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y no olvides darle clic a la campanita para estar al tanto de nuevo material. Taskmaster apareció por primera vez en la página final de Avengers número 195 en mayo de 1980. Sin embargo sus poderes no se revelaron hasta el número 196, después de que se diera a conocer accidentalmente una de sus escuelas secretas para entrenar supervillanos. Taskmaster posee la habilidad conocida como reflejos fotográficos, lo cual le permite copiar los movimientos de pelea de sus contrincantes, en este caso de los vengadores, para así derrotarlos en batalla sin ningún problema. Taskmaster explicó que descubrió sus poderes cuando era niño, mientras imitaba los movimientos de los vaqueros en las películas del viejo oeste. Cuando era adolescente usó su talento para entrenar con un equipo de fútbol americano copiando las acciones y movimientos de los jugadores profesionales. Finalmente cuando terminó la escuela barajó la idea de convertirse en un superhéroe, pero descartó el heroísmo ya que lo consideraba poco rentable y arriesgado. Esto lo llevó a convertirse en una especie de maestro y entrenador personal para cualquiera que esté dispuesto a pagar por sus servicios. Con los años creó una larga lista de clientes en la que figuraban tanto héroes como villanos. A pesar de los mejores esfuerzos de los vengadores para cerrar sus escuelas, Taskmaster evadió completamente la captura y desafió todos los obstáculos para mantener su identidad en secreto. Su trabajo lo ha llevado a colaborar incluso con Hydra, aunque también fue contratado por el gobierno estadounidense para entrenar a superhéroes novatos como parte de la iniciativa 50 State Avengers. Incluso después de que se le otorgara el perdón completo por todos sus crímenes, S.H.I.E.L.D. lo contrató para aprobar las medidas de seguridad en su base Ellie Carrier recientemente reconstruida, un desafío que enfrentó con éxito. Con el fin de revelar sus verdaderos orígenes y poderes, en el 2010 se estrenó una miniserie protagonizada exclusivamente por Taskmaster. En ella se reveló que había sido un agente de S.H.I.E.L.D. llamado Tony Masters y fue reclutado por tener la capacidad de recordar el estilo de pelea de sus rivales. Sin embargo, lo que Taskmaster no recordaba era que su memoria y su capacidad para emular perfectamente las acciones de los demás mejoraron después de que se le inyectara una variante del suero del supersoldado. La fórmula funcionó, dándole a Masters un físico increíble y reflejos mejorados, además de refinar sus poderes existentes. Desafortunadamente, el suero tuvo un efecto secundario no deseado y Tony comenzó a perder sus recuerdos personales y su sentido de la identidad. Esta pérdida de memoria se hizo tan grave que olvidó por completo su pasado como agente de S.H.I.E.L.D. y la existencia de su esposa y compañera Mercedes Merced. Sin embargo, la agente Merced pudo encontrar la manera de mantenerse cerca de su esposo y darle un buen uso a su condición, incluso si no lo sabía. Adoptando la identidad de Dior, Merced se convirtió en una especie de manager para Taskmaster y comenzó a administrar sus citas y finanzas, ya que él era incapaz de recordar algo luego de unos pocos días. Merced fue la responsable de enviar a Taskmaster a misiones mercenarias sin decirle que realmente estaba trabajando para S.H.I.E.L.D., además de crearle una identidad secreta y de establecer las academias de entrenamiento para supervillanos, con las que S.H.I.E.L.D. pudo controlar las actividades de diversos enemigos que contactaron a Taskmaster y así saber que estaban planeando. Gracias a su entrenamiento y poderes, Taskmaster ha adquirido un conjunto particular de habilidades que son insuperables. Ha dominado las acrobacias empleadas por Spider-Man y Daredevil, la habilidad de tirador de Hawkeye y Punisher, las habilidades de artes marciales de Iron Fist y Shang-Chi, e incluso movimientos especializados como el de Capitán América para lanzar su escudo. Sus estudios lo han convertido en un táctico brillante que puede predecir lo que hará un oponente en una pelea con precisión casi psíquica. También es un imitador talentoso que puede hacerse pasar por cualquiera después de escuchar su voz, de ser un maestro del disfraz capaz de duplicar efectivamente a cualquiera que tenga algunas características similares a él. Sin embargo, pese a ser capaz de replicar los movimientos de sus adversarios, nunca podrá obtener los poderes de regeneración de Wolverine o la fuerza devastadora de Hulk, ya que eso va mucho más allá de sus habilidades. Ahora es momento de hablar del punto más importante, que hace Taskmaster en la película y quien se esconde detrás de la máscara. Poco se ha dicho de la historia de Black Widow hasta ahora, pero hay varias formas de introducir a Taskmaster en los antecedentes de Natasha. Una posibilidad es que él fuera uno de sus instructores en la habitación roja, que sin duda tendrá gran importancia dentro del film. Otra es que sea un mercenario con quien Black Widow ha peleado reiteradas veces, pero jamás ha sido capaz de vencer. Incluso puede que se trate de un doble agente que ha trabajado durante años tanto para S.H.I.E.L.D. como para Hydra. Esperemos que esta pregunta se nos sea revelada en la proyección final y no durante un tráiler. Pese a que muchos esperan un giro a lo Ain't Night Shyamalan respecto a la identidad de Masters, en el film lo cierto es que el candidato más probable es el actor O.T. Fagbenle, quien tiene una participación desconocida en la historia pero curiosamente aparece como un personaje principal en el último póster de Black Widow. El intérprete es una aclamada figura dentro de la escena teatral, mejor conocido por su actuación como Luke Bang Law en The Handmaid's Tale. Así que puede que no sea una gran revelación, pero este personaje tiene todo para convertirse en un gran villano y posteriormente ser una figura recurrente dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, eso fue todo por hoy. No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y como siempre abrimos el debate. ¿Quién crees que puede esconderse detrás de la máscara de este villano y cuál podría ser su futuro dentro del UCM? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para estar al tanto de todo lo relacionado al mundo del cine. Además de darle like a este video, compartirlo con tus amigos y seguirnos en todas nuestras redes oficiales. Soy Relato Carrasco y conmigo será, como siempre digo, hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.